¿Cómo es tu escuela hoy? Pues es una escuela que sigue las normativas ante el COVID. Es una escuela que se ha tenido que adaptar ahora con los manuales del COVID. Hemos tenido que cambiar de patio y hay más clases. Antes había solo A y B y ahora hay A, B y C y esa es mi escuela hoy. Así que ahora muchas clases se han doblegado y ahora en vez de solo el D está el de uno y el de dos. Mi escuela mantiene la distancia, estamos separados, ya no hay equipos, pero no se han hecho más clases, están las mismas que antes. Pues en mi escuela seguimos siendo las mismas clases, pero sí que hemos cambiado mucho porque ahora tenemos distancias y tenemos un metro y medio medidos. Y además, pues los patios hemos cambiado de horarios, hay grupos burbujas y han avanzado un poco tecnológicamente porque si no con el COVID no podíamos hacer unas cuantas cosas. Mi escuela normalmente la enseñanza era cooperativa y actualmente estamos sentados individualmente con distancia de seguridad. Hay más clases por cursos, tenemos el patio dividido por cursos y una serie de medidas contra el coronavirus. Yo en mi escuela la verdad es que creo que se ha adaptado muy bien a las normas COVID ya que han hecho muchísimas clases. O sea, antes éramos menos y ahora han hecho bastantes más. En cada rincón de la escuela IGEL están tomando muchísimas medidas. La verdad le están haciendo muy bien. Yo en mi escuela los ponen temperatura para el gel y hacen medidas. ¿Cómo ves tú la escuela en un futuro? Yo lo veo pues ya sin el COVID, pudiendo estar en equipo y sin tener que tener, por ejemplo, cada clase en su patio. Pues yo la escuela del futuro también la veo sin las normas de la pandemia, pero también sé yo que dentro de 20 años seguramente todos los libros estarán en una tablet que tendrá cada uno y que será todo más avanzado tecnológicamente en la escuela. Pues bueno, como decía mi compañero Alejandro, pues también es verdad, en mi colegio ya hemos adaptado esas medidas. Cada uno va con un ordenador, con sus libros digitales y eso es como yo me imagino. También si las medidas de la pandemia, las clases volviéndose a restaurar como antes y eso, sin grupos burbuja y todo eso. Yo creo que en el futuro mi escuela tendrá audiolibros sobre todo y luego también libros digitales y cambiarán un poco la distribución porque es cierto que hay algunas clases que están mezcladas y creo que no deberían de estar así y sé que eso va a cambiar en un futuro. Y además, pues claramente, como han dicho todos mis compañeros, las reglas del COVID ya no estarán y haremos más trabajos en grupos y haremos trabajos en grupos pues con las nuevas tecnologías que tendremos en ese mañana. Estamos separados. La escuela del futuro, que se pueda abrir más centros de día para los excapacitados y que se pueda hacer más cosas, que invienta más dinero. Yo mi escuela en un futuro la veo ya sin COVID, sin tantas medidas, sin tener que preocuparnos tanto por el virus y mucho más tecnológica de lo que es ahora. Yo creo que mi escuela también, obviamente, en un futuro pues ya sin COVID y sin tantas medidas que tomar, la veo pues de nuevo con la enseñanza cooperativa como antes y con cada alumno sus libros digitalmente. ¿Os ponen algún castigo? No mucho. Como mucho la típica disciplina de castigado sin patio o como mucho, 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 comparto una expulsión. No como antes. Pues en mi colegio las sanciones suelen ser pues cuando alguien se quita la mascarilla que copia las normas del COVID y como mucho, pues una nota y un parte. Pues nosotros lo mismo, nuestras medidas en cuanto castigos son muy diferentes a anteriormente. Anteriormente sí que es cierto que eran mucho más graves. Ahora lo máximo es que te puedan expulsar o que te pongan un parte, que te bajen nota, pero no pueden hacer nada agresivo. Entonces creo que en eso hemos avanzado mucho en el día de hoy. Bueno, pues como decía Eloy, sí que es verdad que la comunidad de los colegios se ha avanzado mucho en eso y los castigos en mi colegio son de quitar nota de los exámenes y, por ejemplo, lanzar una bola de papel a la papelera desde alguna distancia, eso quita nota. Así son los castigos en mi colegio. No, como el mío es escapacitado, que yo soy escapacitado, entonces ahí no hay nada. Pero a veces como alguno no está mentalizado, como tiene un problema, entonces desempara. Yo en mi escuela, la verdad, por ejemplo, si incumples alguna norma COVID se te da como unos avisos y ya cuando no te quedan más avisos ya te ponen un parte. Las medidas que ponen, pues eso, te pueden poner partes, te pueden llegar a expulsar o si no es tan grave, pues te mandan al aula de convivencia, cosas así, no es muy grave.